Sí, gracias a Dios, bueno, como siempre dando el servicio de la balanza, el salón de fiesta, los remates ferias que gracias a Dios continúan todos los meses con la firma Daniel Blanco, que eso es muy importante para el productor, principalmente el productor chico, para poder traer sus animales a la venta aquí. Y también, al tener todo ese tipo de remates, también se decidió y corresponde darle un buen servicio al productor, teniendo buenas instalaciones para cuando se realiza el remate. Y es por eso que se ha invertido en nuevos corrales, que después los vamos a visitar con vos, para que la gente vea lo lindo que está quedando la parte feria, no la parte salón o la parte que ya se ve. Entonces, eso da comodidad y el feriero, el que organiza el remate, trabaja con más comodidad. ¿Qué significa esa inversión, por ejemplo, en qué? ¿El corral que se le hizo? Todos, corrales nuevos, alambrados, ayúdenme chicos. Se colocaron bebidas en casi todos los corrales, se ampliaron los corrales y de a poco se está restaurando las instalaciones que de alguna manera eran viejas. ¿Cuántos corrales tienen? No, recuerdo bien, pero 20 corrales nuevos se hicieron. Sí, sí. Y bueno, también el tema de instalación de luz, se hizo una parte para que esté más iluminado durante la noche de encierre, que se pueda recorrer y demás. Y lo importante también es que todos los corrales tienen aguadas, así que bueno, de alguna manera, todo lo que ingresa se vuelca a lo que es instalaciones para que el consignatario tenga las comodidades. Importante, ¿no? Sí, muy importante, Federico. La verdad que estamos muy contentos y te lo dicen los mismos la gente que viene de otros pueblos, que recorre otras rurales o otros remates ferias. Qué bueno cómo está quedando la sociedad rural de Monte con los nuevos cambios y las nuevas inversiones. Es muy importante. Y el productor también. A ver, Federico, el dinero que está ahí es de los productores. Entonces, tiene que ser transparente nuestra gestión y el dinero, como decía Gustavo, que se recauda en el remate feria, está ahí. Bueno, además de tener su costado solidario la rural, se puede ver que en los últimos años en materia de Ilicia han mejorado muchísimo. Bueno, el salón es un ejemplo, el ingreso, las oficinas. Sí, la verdad que sí. Bueno, también eso es reimportante porque también, como decían los chicos, es una de las entidades más importantes de nuestro pueblo y se tiene que ver bien prolija, invertir. Y también cuando la gente viene a alquilar el salón o organiza un casamiento, un cumpleaños de 15, ustedes mismos han venido a hacer algún servicio de filmación o te lo dicen los... La comunidad hace uso de las instalaciones, ustedes aportan a las instituciones también, por ejemplo, ahora el Día del Niño. La gente del catering siempre nos dice la comodidad de la cocina. Y ahora también la colaboración solidaria siempre está. Apadrinamos la escuelita de Zarrillos, que un día te vamos a invitar cuando se organice la entrega de premios, te vamos a invitar para que vayas con la crianza del ternero. Nosotros seguimos colaborando, ahora colaboramos con este proyecto tan lindo de la torta para el Día del Niño. Nosotros en la parte económica para comprar ingredientes para esa torta que es tan cara, también se sigue colaborando. O sea, no solo están con el productor y la sociedad, sino también están con la comunidad toda. Exactamente, siempre, siempre se ha estado presente con la comunidad. En distintos aspectos, pero siempre hemos estado presentes.